Hola, buenos días, soy Nuri del canal ScrapNuri y hoy os vengo a subir un reto que me he unido al grupo de las ScrapMix y he hecho el reto para subirlo, ¿de acuerdo? Las ScrapMix es un grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Y las administradoras son Bea de Soñando con Scrap, Lucy de Malagueña Scrapera y Esther Patrón Sánchez de La Campa. Si queréis uniros a este grupo, os podéis poner en contacto con ella. Somos muchísimas chicas y chicos y en este grupo se hacen los retos mensuales, se hacen intercambios y en navidades también se hacen amigos invisibles, ¿de acuerdo? Si queréis participar con nosotros, aunque no estéis en el grupo, en el hashtag de Instagram podéis subir vuestros vídeos. Es almohadilla, las ScrapMix 2.0 y ahí podéis colgar el reto si queréis. Bueno, y ya no me enrollo, estoy muy contenta de haber entrado en este equipo y aquí os presento mi reto. Os voy a dejar ahora como lo he hecho, ¿de acuerdo? Pero este ha sido el final, he hecho una banderola, un layout banderola. Mirad el final, ha quedado así, es una ventanita con la foto, el requisito eran los corazones, ¿de acuerdo? Hay corazones por todos los sitios y esto es como ha quedado. Espero que os guste. Y en la cajita de información luego al final os dejaré linkados todos los canales de todos los componentes del grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Pues sin nada más que deciros, muchos besitos y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con el reto de las ScrapMix. Como os dije, me he unido a ese grupo y este es el primer reto, el de febrero, que es un layout, que el requisito es que lleve un corazón. Como veréis, mirad como tengo la mesa, ¿vale? Porque no sé ni cómo lo voy a hacer. Aquí he estado haciendo un montón de pruebas y vamos a ver qué sale. Bueno, lo primero que vamos a hacer, voy a pegar la blonda. ¿Dónde está mi pegamento? Tenía ahí un botecito de pegamento por aquí. Ya empezamos mal. Joder, es que tengo la mesa. Esto no lo hace falta, esto tampoco, esto por si acaso sí. Esto no. Esto no creo que lo ponga. Aquí hay una hojita, que esto me va a venir muy requete bien. Aquí es que lo tengo todo aquí atropezado. Esto puede que lo ponga, la furgoneta puede que la ponga. Estos son dos restos. Esto no. Esto me lo pensaré y esto me lo pensaré. Que este a lo mejor sí. Vale. Bueno, pues si no encuentro el botecito pequeño de pegamento. A ver la plegadera que me va a hacer falta. Esto no me va a hacer falta. No sé qué habré hecho con el bote de pegamento, porque era pegamento normal. He tenido, he troquelado dos libélulas y dos ventanitas, ¿vale? De dos colores para ver qué tal, para ver qué tal, que no sé al final lo que voy a poner. Es que no sé ni lo que va a salir. Vale. Esta foto por ahora, como es algo que no... Le vamos a poner aquí una cosita para que no se nos vea. Porque no sé si al final la voy a enseñar o no. Vale. La vamos a poner así por ahora. Así. Esto es como de los trocitos que voy cogiendo de washi. Pues para no tirarlo, me los voy pegando en la tabla. Y así los voy aprovechando. Es que no sé si voy a enseñar la foto. Vamos. Uno de los requisitos es que va a llevar corazones, ¿vale? Pues va a llevar estos corazones por todos lados. Con eso os digo todo. Vale. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pegar esto aquí que se vaya pegando. Que no sé cómo se va a pegar porque esto tiene plástico. La foto la tengo plastificada, ¿vale? Y va a haber hecho otra cosa. Pero ya sabéis que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y cambio de opinión más que nada. Esto tiene que ir ahí. Vamos a echar aquí. Que si luego quito el papelito ese y así se me va a pegar. Vamos a meter aquí por aquí. Imagina yo que tengo el blog ese. Te lo imagino yo que con el plástico me se pegará. El plástico, vale. A ver este, a ver, a la cartulina. Vale. Esto va así. Y esto. No lo has hecho mal. Si esto va así, tenía que ir directamente por el otro lado. Empezamos bien. No pasa nada, que el sitio lo ponemos todo el pie, solo el pie. Limpiamos el packing. Madre mía. De verdad, de verdad, empezamos bien. Y el packing va por el otro lado. O sea, sé que esto lo tengo que recortar un poquito. Bueno, me hace falta recortarlo. Con que lo pegue. Así. Vamos a hacer eso. Vale. Venga, vamos a ponerlo aquí. Bueno, no, este video va a ir un poquito a marcha rápida. Vale, entonces pues vais a haber momentos en los que no voy a hablar. Más que nada, porque en la marcha rápida no me hace la pena hablar porque no da tiempo. Así es que luego, cuando termine el video, os sigo diciendo cómo va quedando esto. Vale, es que esto lo voy a hacer de esta manera. Bueno, vamos a hacer la ventanita a la foto. Vale, esto es la costa de arriba y esto es así. Simplemente lo tenía que haber echado en la tela de eso, ¿ves? La parte de arriba y de abajo no. Simplemente hago en la tela de eso. Ok. Vamos a poner aquí la pincita. Vamos a poner aquí esta pincita. Porque esta parte de abajo le voy a quitar el capi. Vale, y aquí en la parte de abajo le voy a poner otra pincita. Vamos a poner las pincitas que son más cómodas. Ahí. Y ahí. Vale, y esto lo vamos a limpiar. Esto así. Vale, esto lo vamos a dejar ahí para que vaya secando. Vale, voy a coger pincita de doble cara. Porque la voy a poner aquí. Porque no quiero. La banda se... Se... Con el pegamento como que se agregó un poquito. Entonces, pues lo vamos a hacer. A ver, no sé si me estoy viendo. Otro, bueno, esto es que es un dejo ajuste. Vale. No sé, me voy a grabar en otro video. Si no, ya me voy a contar eso. No tengo agullas ahora. Ah, qué difícil es quitar esto ahora. Me la suena. Vamos. Oye, cómo se vengan mis sueños, eh. Ya donde ponga la lona, ahí se queda. Vale. Ahora. En el centro. Voy a ponerla con un poquito más lateral. Vamos a ponerla así. Y así. Vale. Ahí se queda. Ahí se queda la lona. Vale. Vamos a poner... Este ahí. Como veis, corazones. Uno de los requisitos que quería eran corazones. Y corazones ahí. Esto. Mientras se me va secando de la ventanita, lo que voy a ir es dándole un poquito de forma a las hojas. Ahora. Con lo que deseamos, vamos a ver. Con este. Y con este. A ver, si no es con este. Nada, es un poquito de forma para que voy recogiendo. Un poquito. En la cajita de información, os dejo delincado todos los canales en los enlaces de mis compañeras, que somos muchos. No de mí, pero no me sé el nombre de todos ni el nombre de los canales. No tengo que estar mirando. Pero bueno, es bueno. Somos bastante. Somos bastantes. Y no la. Creo que somos 20 tantas personas. No me da mucho paso. Esta también. Vamos a dar un poquito de forma. Sobre todo con la tela de así para que me quede un poquito a mesa. A lo mejor luego ni las utilizo, eh. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, no me tengo que estar. No, este no lo tenía que haber dado tanto por el centro solamente que hubiera quedado. Ahora que solamente hubiera hecho un dibujo en el lateral y el centro hubiera quedado como más leve. Abo en bar. Vale. Tengo otra que ver, ¿eh? Y por eso de meterle a dos laterales. Y por eso de meterle a dos laterales. Y por eso de meterle a dos laterales. Eso es lo que va. Eso es lo que va. Vale. Es que tengo que tener valor. No me hace no que haya salvatel. Eso. Vamos a ver Esto Esto se ha quedado Y le vamos a cortar esto primero No sé por qué este toque no lo he utilizado mucho Pero me cortaba súper bien Y ahora me entiendo el corte No me corta Espero que no se haya visto Pero bueno, espero que no Que no esté por aquí Sigo buscando el pegamento Y como no lo encuentro vamos a utilizar este Porque estaba buscando el pegamento normal y este es nuevo Este lo vamos a pegar Si quiere saliendo aquí Vamos a dejar el bloque aquí ¡Gracias! 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 ¿Estás con la historia? ¿Listo? ¿Listo? Hay una cosa que no se como voy a hacer Si, poner este así Y poner este así No voy cambiando porque ya no voy a confundir Estos corazones los tenía yo recortado de una plantilla que me compré Y los están pintados con... Creo que con tempera O con algo de eso Los tenía guardados Me había colgado ellos y digo ¡Ah! Pues vamos a utilizarlos Aquí ¿Está bien? ¿Vale? Tengo este ¿Vale? 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 ¡Vale! Este es lo que se tiene la punta en afuera. Esto más que nada es como que... El gato se va a subir... ¡Hola, Cupita! ¿Qué? ¡Adiós, opo, baja! A esta la voy a dar una forma así que se deshaga un poquito para afuera. Un momento por fin. Y la quita a Einstein. No, 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 no. No, Cupa, no. Ah, qué malo. Sin hacer caso de... ¿Vale? Y aquí... No me hace caso, mi gato. Es que no le quiero poner una cosa muy alta. A ver, de la misma cartulina marrón... Voy a hacer... Voy a hacer... Esto... Voy a hacer... Bueno, ahora aquí le tengo que subir, ya veas. Esto... Lo voy a doblar un poquito. ¿Vale? Voy a hacer... Voy a echar aquí... Un poquito de pegamento. No es que es para darle una poquita de altura, pero nada, muy poquita, eh. Ahí. Esto es un trope que tenía que grabar hace mucho tiempo. Y digo, pues mira, pues ahora es cuando lo voy a utilizar. ¿Vale? Y a esto ahora se le pone pegamento aquí. Voy a echar... Y esto ahí... Aquí. No sé qué os va pareciendo... Pero vamos... A mí me va gustando cómo va quedando. Y yo tenía unos ojos que eran más abiertos. ¿Vale? Está, 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 está. Esto lo vamos a cortar. esta hoja, esta hoja va a, estas flot son las que me mando milita que tengo que hacer todavía pero son las que hice con el chocón de gilita que luego os lo enseñaré en un juego de compras porque lo volví a repetir y aquí ya está puntito al caramelo, señame ya, voy a tener ya se me viene vamos a dejar esto aquí busquemos, mira, Copa ya se va a bajar, a ver si ya sigue su ritmo y también se baja porque si no, no me deja a ver, bájate por si ya ay, ya te quedé muy lista, cariño vamos a dejar, si me ha Москвizado y practico no queda ah, no te quedé muy bien ah, no te quedé muy bien ah, yoitó es de laeri ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A la vida? ¿Vas a hacer un encanto? ¿La lancha? Vaya, ya lo vamos a hacer. ¡Cococ! Vaya, lo vamos a hacer. ¿A la vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me encanta? ¿Azucrado? Espero que esté viendo ¿Se hace de oscuro? ¿No? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Ya, vamos a poner estos diminutases Estas que me gustan A ver que las voy a poner por aquí ¿Vale que las experimento a todas? Estas van ahí, pues no sé Según vaya bien Vamos allá Aquí hay otra Aquí hay otra Vamos a poner todas las demás Allá Vamos a poner ¡Suscríbete! 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 ¿Esto lo creo que estáis viendo bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto ya lo tengo que dejar secar ¿Vale? ¿Por qué? Esto ahora tiene que secar ¡Ay! 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 ¡Dios! Ahora sí que no puedo... no puedo dejar que suba la quilla Bueno, dejo secar esto, tengo que dejarlo secar y vuelvo enseguida, cuando esté seco volvemos otra vez. Bueno chicas, esta es la segunda vez que grabo el final, porque la primera vez pensé de que lo había puesto a grabar y no lo había grabado. Y como os acordáis en el vídeo me quedé que eché las perlitas estas en las hojitas en verde y hasta que no se secaron pues no pude hacer nada más. Lo único que le he hecho ahora ha sido ponerle el gatete para terminarlo, de acuerdo, estos corazoncitos y este troquel que tenía para ponerlo. Para sujetar, es un banderín, para sujetarlo le he puesto una pajita con un cordón rojo, unas bolitas blancas y este lazo para que cuelgue por aquí. Y así ha quedado, he quitado el papelito que tapaba nuestra foto, que somos Andrés y yo. Y como veréis en el reto era corazón, en la misma foto también hay otro corazón, la foto está plastificada y así ha quedado. En el otro vídeo que grabé, que no se ha grabado, solamente he puesto esto y los lacitos y he hecho esto, pero vamos, todo lo demás ya lo habéis visto. Pues esto es todo, espero que os guste y ahora vamos a ver qué tal y a ver dónde lo coloco. Pues muchos besitos. Ah, una cosa, se me ha olvidado, nos dejaré link a dos en la cajita de información todos los canales de mis compañeras de las Esclas Meets, ¿de acuerdo? Un besito, chao, chao. Queda bonito, ¿eh? No sé si vais aquí ya, pero ya está aquí encima. Vale, pues adiós. Vale, pues adiós.